Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Como el Padre me amó, así yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que participen de mi alegría y sean plenamente felices. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo sirvientes, porque el sirviente no sabe lo que hace su Señor. A ustedes los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que escuché a mi Padre. No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes, y los destiné para que vayan y den fruto. Un fruto que permanezca. Así, los que pidan al Padre en mi nombre, ese los concederá. Esto es lo que les mando. Ámense unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos de la Basílica Don Bosco, en este sexto domingo del tiempo de Pascua, Jesús se nos declara como nuestro amigo, nuestro compañero y confidente en nuestro caminar. Acojámonos siempre a Él, que ha tenido a bien elegirnos a cada uno de nosotros como sus predilectos, y nos ha enseñado el gran amor del Padre, Él que nos tiene. Amémonos unos a otros como Él nos amó. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén.